Música Parece mentira que hace 4 días que he abierto el canal y ya tengo 1000 suscriptores y más de 60.000 visualizaciones De hecho creo que voy por las 62.000 visualizaciones ¿Y cómo lo voy a celebrar? Pues haciendo un regalo Voy a sortear material suficiente para haceros un monedero de boquilla con una tela exterior, una tela interior, la guata termoadesiva, la boquilla por supuesto Y también para que os hagáis un llaverito a juego uno de estos kits El kit completo para 3 personas, es decir, voy a sortear 3 juegos de telas con su guata, con su tela interior, la exterior, con su boquilla y con todo, el kit completo ¿Qué plazos tenéis y qué tenéis que hacer para entrar en el sorteo? Bueno, pues tenéis que estar suscritos a este canal y dejarme en comentarios de este vídeo Dejar un comentario diciendo que participáis en el sorteo En comentarios de este vídeo, ¿vale? No me valen los otros porque si no me pierdo Solo voy a coger los comentarios del participo que dejéis en este vídeo ¿Qué plazo tenéis? Bueno, pues estamos a 8 de noviembre y tenéis hasta el 15 O sea, es domingo y hasta el domingo que viene, hasta las 12 de la noche del día 15 Los ganadores los diré el día 16 para que se pongan en contacto conmigo y me den sus datos Y yo les pueda mandar su kit completo para que se hagan con ayuda del tutorial que voy a colgar en breve Para que se hagan su monederito de boquilla o su funda de gafas, lo que prefieran hacer Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo Slits Bytes